Muy buenas tardes a todos del Ministerio de Salud. Hoy se comunica con ustedes para contarles que empezamos la campaña de vacunación. La campaña de vacunación significa que nosotros vamos a poder crear defensas y defendernos y estar preparados para una infección por COVID. Sin embargo, la vacuna tiene que ser un acto de mucha responsabilidad social y por eso el Estado los acompaña para que decidamos vacunarnos. La primera parte de esta campaña de vacuna tiene que ver con proteger a los que nos están cuidando. Por eso, la primera fase se involucró a todo el personal de salud de las áreas más críticas de nuestros hospitales. Se vacunó en la ciudad de Gallegos, se vacunó en Caleta Olivia, el Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado. Son esas localidades las que tienen casos activos con mayor índice de internación y afectación de los servicios críticos, que son la terapia intensiva, las unidades de clínica de internación y los servicios de guardia. La aplicación de la vacuna exige una logística muy interesante y que tiene que ser seguida con mucha responsabilidad y les diría que con una exquisitez de precisión porque se lleva a cabo en momentos y en tiempos limitados porque es tan importante como la vacuna la cadena de frío que se debe respetar. La provincia de Santa Cruz cumplió con toda la cadena de frío y no tuvimos pérdida de dosis ni alteración de los viales por no haber respetado las condiciones del traslado o la aplicación de la vacuna. Pero también es muy importante reconocer que la convocatoria y del personal de salud fue muy buena y muy espontánea y muy ordenada en toda la provincia, en todos los hospitales, el equipo de salud que está compuesto tanto por médicos, enfermeros, kinesiólogos, camilleros y otro tipo de personas que nos ayudan aunque no hacen la asistencia directa como el personal de limpieza y mastranza, se convocaron espontáneamente y a través de listados que permitían ordenar y registrar el acto vacunatorio. En todos los hospitales se desarrolló la estrategia de vacuna con mucha tranquilidad, con mucha seguridad y cumpliendo los objetivos, lo que nos llevó a posicionarnos como una de las provincias que cumplimos en tiempo y en forma la vacuna. Durante el proceso vacunatorio, la persona que se va a vacunar tiene que aportar sus datos de la edad, antecedentes y si ha recibido o no plasma o alguna otra medicación que pueda interferir con la efectividad de la vacuna. Terminado el proceso vacunatorio, la persona que se vacuna debe esperar en el lugar de 15 a 30 minutos para observar que no haya aparecido reacciones inmediatas o reacciones adversas posterior a la vacunación. Pero durante los días siguientes, las 48 horas siguientes, sigue el control de esta persona por parte del equipo que vacunó, donde se pueden reportar algunas reacciones adversas. En la provincia de Santa Cruz no hubo reacciones adversas graves, sino reacciones esperadas a cualquier proceso del estímulo del sistema inmunológico. Es decir, lo que nos pasa cuando podemos recibir cualquier tipo de otra vacuna de calendario. Sensación de cansancio, dolor muscular, dolor en el sitio de punción o fiebre leve o febrícula. En la provincia no se registraron casos graves de reacciones adversas y estos casos de reacciones leves o esperadas fueron mínimos. En la ciudad de Río Gallegos solo hubo seis casos y en la ciudad de Caleta Olivia aparecieron seis casos. Las Heras y Deseado no reportaron casos y Picó Truncado reportó solo cuatro casos. Igualmente, como todavía estamos en tiempos de la primera dosis, si aparecen algunas de estas manifestaciones, se siguen registrando. La responsabilidad del vacunado es informar cualquiera de estas situaciones para poder prever la solución e informarlo como todos estamos conociendo esta vacuna. La vacunación que se hace en primera instancia en el equipo de salud hace que nosotros fortalezcamos todo este procedimiento para cuando abordemos a la comunidad. Las primeras vacunas que se aplicaron en todas las localidades, el primer frasco o las cinco primeras dosis de confianza, son aquellas que permiten asegurar que el circuito desde que se tiene la vacuna en proceso de frío, se libera del proceso de frío, se espera que se restablezca a su solución como líquida y se aplique, que todo eso tiene un tiempo y una coordinación muy precisa. El hecho de haber vacunado al personal de salud respetando todas estas pautas hace que nosotros tengamos un circuito confiable, seguro y programado para cuando se haga la vacunación masiva en la comunidad. y entonces cada puesto de vacunación también tiene que cumplir todo este proceso detallado sin faltar a ninguno de los puntos. La pérdida de dosis o la pérdida de la secuencia pone en riesgo primero a la vacuna que después no se puede volver a aplicar y hace que se pierda la oportunidad de transmitir inmunidad a una persona que está esperando la vacuna. Por eso es muy importante conocer fielmente todo este proceso y llevarlo a cabo según las normas nacionales y las normas provinciales. Todo esto permite que el personal de salud siga atendiendo a los pacientes y esté esperando con mayor seguridad y con menos posibilidad de contagio para seguir trabajando para toda la comunidad. Esta fue la primera etapa, comienza una segunda etapa y personalmente a través del ministerio quiero agradecer a todos los vacunadores y a todos los que estuvieron organizando este operativo y al personal de salud que se dispuso a recibir la dosis. Muchas gracias.